Muy buenos días les damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la jornada de empleabilidad de la universidad Castro Carazo. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles informarles que este evento está siendo grabado y se estará compartiendo en el canal de youtube de la universidad Castro Carazo. Muy cordialmente queremos solicitarles mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Comentarles que estos espacios de aprendizaje son con personas que cuentan con amplia experiencia en talento humano y en procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad. Para todas aquellas personas que deseen acompañarnos en las charlas y aún no se han registrado en el chat del evento estamos colocando el enlace para que puedan formalizar su inscripción. Será un placer que puedan acompañarnos. Para el día de hoy tenemos la charla marca personal. Por la tarde tendremos entrevistas por competencias y el día de mañana para cerrar con nuestra jornada de empleabilidad tendremos a las 12 de la mañana el tema cómo afrontar una entrevista laboral y a las 6 y 30 competencias y retos para la empleabilidad que buscan las organizaciones hoy día. Será un gusto que nos puedan acompañar. Pues bueno, para entrar de lleno con la charla del día de hoy, la cual se denomina marca personal, les comentaré cuál será la dinámica. Conforme vaya avanzando la actividad en el espacio del chat, ustedes podrán ir anotando sus preguntas y el equipo de la universidad se encargará de ir tomando nota para que al momento en que finalice la presentación de nuestra persona expositora pueda brindarle respuesta a la mayor cantidad de ellas. Pues bueno, sin más preámbulo, les presentaré a nuestro invitado especial de esta mañana. Él es Emanuel Villaplana Arguello. Emanuel es consultor especializado de elempleo.com. Es profesional en administración de empresas y gestión del talento humano con más de 10 años de experiencia como gestor, analista y consultor en talento, liderando proyectos relacionados con empleabilidad y estrategias de reclutamiento bajo el concepto de Employer Branding. Además, cuenta con una especialización en la metodología Design Thinking, la cual permite conectar aspectos relacionados al client centricity y la gestión interna de equipos de trabajo. Ha sido expositor en diversas charlas relacionadas con empleabilidad, así como colaborador en programas de formación en el idioma portugués, empresarial, reclutamiento y selección y proyectos como cultura, clima y evaluación del desempeño. Con ustedes, Emanuel Villaplana. Muy buenos días, Emanuel. Qué gusto contar con tu grata compañía esta mañana. Muchísimas gracias, Eugenia. A usted y a todos aquellos que hoy están conectados, siempre me honra mucho el poder ser parte de estas iniciativas y por supuesto que agradeciendo a la Universidad Castro Carazo por en esta ocasión darme esta oportunidad de poder hablar de un tema tan apasionante y tan importante hoy en día como lo que es la marca personal. Así que espero que cada uno de ustedes, ahí donde estén, busquen un lugar cómodo, se pongan sus autífonos, si están pues elaborando, puedan escuchar algunos consejos y algunos términos, algunos ejercicios que vamos a hacer para poder aprender a cómo gestionar nuestra marca personal y bueno, sobre todo saber qué es esto que de tanto se habla hoy en día. A todas las personas que también nos colaboran en esta actividad, pues agradecerles mucho su anuencia y esperamos que todos juntos podamos aprender, así que bienvenidos. Ok. Voy a proceder en este momento a compartirles pantalla. Creo que en este momento ya podrían ver mi pantalla y voy a activar por acá para poder visualizar el chat. Como bien les indicaba Eugenia, pues la mecánica sería que en el momento en el que ustedes tienen alguna consulta, con muchísimo gusto, me pueden escribir vía chat para poder ver si podemos contestarlo en el momento y ir abarcando, perdón, los temas que vamos a ir tocando relacionados a este tema tan importante. Muy bien. Como bien decía Eugenia, pues mi nombre es Emanuel, estoy encantadísimo de formar parte de, bueno, primero de la comunidad universitaria también y segundo de estas iniciativas que hoy por hoy son muy importantes y que deberían ser tela de conversación y motivo de poder aprender cada día si queremos entrar a un mundo competitivo, ya tengo tiempo de poder trabajar principalmente con clientes empresariales a través de estas iniciativas también que llevan a entender a través del reclutamiento y selección la importancia de una clasificación de perfiles a través de competencias. Esto hace que cada día el tema de la marca personal tome mayor relevancia. Pero bueno, vamos a empezar y ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a aprender qué es marca personal, cómo se come, ¿verdad? ¿Qué es esto del que tanto de pronto nos hemos escuchado o hemos visto? ¿Cuál es la importancia de la marca personal? También vamos a ver el día de hoy cómo construir una marca personal, cómo usar mi marca personal para la búsqueda de empleo. Entonces, trataré hasta donde se pueda de relacionar muchos de esos temas con casualmente el factor empleabilidad, ¿verdad? Por ser una jornada de empleabilidad, tal vez usted diría yo no estoy buscando empleo. Bueno, la marca personal sirve también para generar también valor, para generar también reputación, para generar también confianza, seguridad en nuestro actual empleo. Entonces, es un tema que no tiene nada que ver solamente con si usted está o no buscando empleo, sino más bien nos acerca a entender la importancia de gestionar correctamente nuestra imagen y cómo esto puede afectar de forma positiva o negativamente nuestras relaciones. ¿Ok? Bueno, algo muy importante y quiero arrancar esta charla trayendo a acotación una frase de Jeff Bezos, CEO de Amazon, que dice, La marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás en la sala. ¿Ok? Difícilmente te das cuenta lo que hablan de otros de ti cuando estás al frente, sino muchas veces cuando estás fuera de la sala, de la casa, de la oficina, etcétera, es cuando realmente esa impresión inicial y esa idea general y global encierra un número, un sinnúmero de aspectos que hacen esa construcción de quién es Ivania Vega, de quién es Ana Segura, de quién es Emanuel Villaplana, de quién es Angélica, ¿Ok? De quién es Tatiana Méndez, y ahí podríamos seguir nombrándolos a cada uno de ustedes. Hay un libro que le recomiendo de un autor llamado Rubén Martín que habla del éxito y el poder de la marca personal y quiero rescatar algo muy, muy interesante de ese libro que le recomiendo, que él menciona y dice, El éxito de tu marca personal es dejar una huella magnética, generando el deseo de otra persona de conocer o necesitar algo de ti. O sea, quiere decir que es eso que impregnamos, que es esa esencia, ese ADN, que nos caracteriza donde quiera que vayamos, donde quiera que nosotros estemos. De hecho, algunos conceptos también, por ejemplo, sacado de este site, blue.media.com, me gusta mucho esta definición y la voy a leer textualmente. Dice, es la manera en cómo te perciben el resto de las personas. Gracias a cada acción que llevas a cabo, comunicas y transmites a diario. No es cada vez que hay una reunión, no es por semana, no es a diario y en cada momento. Dice, la marca personal o también conocido como personal branding, es un concepto que consiste en considerarse a uno mismo como una marca comercial, ¿ok? Con el objetivo principal de poder diferenciarse y conseguir un mayor éxito profesional y personal. Yo le agregaría ahí también la palabra personal. Ya le voy a explicar por qué. Una marca es algo que se construye día a día, pues muestra quién eres y lo que te gusta hacer. Si aquí hay algún profesional en mercadeo, sabe muy bien que para el lanzamiento de un producto, la creación de un producto, hay una serie de etapas importantes que van desde la evaluación, el empaque, el precio, la plaza, la promoción. ¿Cuántos de nosotros hemos ido de pronto a un supermercado y hemos comprado algo que no necesitamos? Pero con solo el hecho de ver el empaque, con solo el hecho de ver el color, nos genera un cierto estímulo de hambre, de necesito, ¿verdad? De ese famoso lo quiero, tal vez no lo necesito, pero lo quiero. ¿A cuánto les han pasado? Pueden levantar sus manos ahí, yo me fijo mucho en lo que está acá. ¿Cuántos de ustedes han comprado algo de pronto que puede haber sido innecesario? Ustedes llegan a la casa y dicen, pero ¿para qué compré eso? Si eso no lo ocupaba, mira, tengo cinco iguales. O esto, Eugenia, Grace, Daniel, muy bien, a todos, yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Entonces, y muchas veces, pues, caemos en toda esa magia y todo ese objetivo principal del marketing que al final es consumir, ¿verdad? Consumir una marca y muchas personas logran también hasta ser abanderados de esa marca donde quiera que vayan. Hablemos de Apple, hablemos de Samsung y otras marcas también que, no sé, los que tenemos Apple decimos que es lo mejor y los que tienen Samsung dicen que no, etc. Entonces, son gustos porque, bueno, es parte también de lo que ha construido. De hecho, se dice que, por Dios, hay marcas que duran hasta 20 años en construirse y que lastimosamente en cuestión de minutos se destruyen, ¿verdad? O una mala reputación puede afectar la imagen de la marca o de la persona. Cuando hablemos específicamente de una persona. Entonces, vamos a ver, cuando hablamos de marca personal, hay personas que nos, que tal vez usted se está preguntando, bueno, ¿se trata de cómo hablo? ¿Se trata del lenguaje? ¿Tiene relación con el léxico que yo use? ¿Tiene relación con qué tantos idiomas sé? ¿Tiene relación con la forma en la que yo hablo, en la que yo me dirijo a las personas? ¿O tiene que ver con cómo visto? ¿Será que mi marca personal me define si yo visto muy elegante, si visto muy sport, si visto muy casual, etc.? ¿O tiene que ver con las redes sociales? Otra pregunta muy famosa de las personas. ¿Tiene que ver con lo que yo publico? Porque, bueno, hay personas que dicen, ¿verdad? Que basta con conocer a alguien entrando a sus redes sociales, ¿verdad? Y hoy en día también, pues una práctica muy común de recursos humanos también y de reclutamiento es conocer un poquito más al candidato a través de lo que, de lo que dicen y lo que, lo que expresan sus redes sociales, cómo se expresa, cuáles son los ambientes más sostenidos que tiene este candidato, ¿verdad? Etcétera. De hecho, este, son tres preguntas básicas que, que me llevan a, a, a que podamos unir hoy un concepto importante acerca de marca personal. El libro del poder de marca personal también, y me gustó esta imagen de vernos al espejo, dice que es un proceso continuo, ¿ok? Y no es algo que usted recibió un curso y salimos de aquí siendo expertos en nuestro manejo de la identidad personal, de nuestra reputación digital, de nuestra marca personal, no. Dice que es un proceso continuo de establecer una imagen o impresión previamente definida, ¿en dónde? En la mente de un grupo de personas que nos rodean o que están cerca de ti, siempre siendo coherentes con nosotros mismos. Uno de los componentes más importantes relacionados con la, la parte de la marca personal es la coherencia desde el ser, desde el hacer, desde el poder, ¿ok? Desde una serie de habilidades que me conectan con mi ADN interior y que a partir de ahí fluye todo en adelante, permitiendo que como seres humanos podamos desplegar una serie de competencias y una serie de habilidades que nos diferencian de uno a otro. No tengo la, bueno, no los puedo ver a todos por cuestiones ya indicadas, pero me encantaría ver sus caras y saber qué opinan de esto. Si estoy hablando muy en otro idioma, me dicen y con todo gusto vamos ahondando un poco más en el tema, ¿ok? Vamos a hacer un viaje el día de hoy. Lastimosamente, pues el tiempo es bastante corto, no puedo creerlo que ya han pasado 14 minutos desde que me dieron el pase, pero intentaré hacer un resumen de este tema tan apasionante. Por eso ustedes ven que yo trato de ser bastante detallista con los puntos de hablar, porque lo puedo vivir, lo vibro, me apasiona hablar de este tema porque lo puedo entender y todos los días estoy aprendiendo, incluso generando también mi marca personal, que en este caso también es algo de lo que yo estoy haciendo delante de ustedes. Para aprender de marca personal y para poder empezar a gestionar mi marca personal, es muy importante entender cuáles son esos pasos que este autor, y les invito a leer este libro, define, ¿verdad?, en cuatro grandes áreas. La etapa de la preparación, la etapa de la introspección, muy importante y que muchas veces no se toma en cuenta dentro de esta construcción de nuestra marca personal, el desarrollo como si fuéramos un producto igualmente y el lanzamiento, ¿ok? Hoy mi deseo es que usted salga casi que listo y retado a poder hacer las dinámicas que les quiero proponer y que salgan hoy con una visión más amplia de la importancia de tu marca personal. Usted me dirá, Emanuel, pero yo no tengo marca personal. Tienes marca personal. Aunque no la gestiones, es otra cosa, pero todos tenemos un grado de marca personal que vamos más adelante a desarrollar. Así que vamos a prepararnos, vamos a listar maleta, vamos a hacer un viaje el día de hoy por una serie de puntos importantes que espero que sean de gran valor para todos ustedes y que sobre todo podamos echar en esa maleta lo importante. Hoy andamos hablando mucho del tema del minimalismo, de que menos es más, de que hay que aprender a viajar liviano en la vida y es que desde ahí tenemos que empezar a entender cómo queremos que la gente nos vea, cuál es la percepción que tenemos nosotros de nuestro ambiente, de lo que nos rodea, de lo que hemos alcanzado hasta el momento, también de lo que no hemos alcanzado, que muchas veces por miedo nos alejamos de poder abrazar esos deséxitos de la vida que muchas veces tienen también una gran enseñanza del que muchas veces obviamos. Así que vamos a prepararnos el día de hoy a través de un viaje de la introspección como primer punto. Emanuel, ¿qué tiene que ver la introspección con la marca personal? Si la marca personal es la construcción de lo que yo quiero que las personas sepan de mí, tiene que ser una construcción congruente. Y cuando hablamos de una construcción congruente, estamos hablando que a la hora de que comenzamos a hacer ese viaje, debemos de empezar a hacer un inventario de lo que somos el día de hoy. ¿Qué tengo? ¿Qué me falta? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero llegar a hacer? ¿Ok? Esto nos conecta, por supuesto, con un propósito. Un propósito que nos lleva a identificar cuáles son mis metas. ¿Ok? No es una meta de llegar a bajar de peso de aquí a dos meses, sino es cómo voy a llegar a hacerlo. ¿Cuáles son los pasos para alcanzarlo? ¿Ok? Esto nos va a permitir en este proceso de introspección, como primera fase de la construcción de la marca personal, es hacer un diagnóstico que yo le llamamos PPF, pasado, presente y futuro. Y el pasado que está muy ligado con nuestras creencias, nuestros valores, las cosas que nos dijeron de niños, aquellas cosas que nos marcaron y que hoy por hoy tenemos preceptos e incluso ideas en nuestra cabeza concebidas y preconcebidas que nos alejan de una realidad, nos apartan de un sueño, nos involucran o nos conectan con otras cosas que tal vez nos realizan, pero tal vez no nos producen esa felicidad que tal vez hubiéramos querido ser. Les cuento tal vez una anécdota. Yo tengo conocidos que quisieron estudiar toda la vida una carrera, no pudieron hacerlo porque sus papás les dijeron que esa carrera se iban a morir de hambre. Me dijeron que como hombres tenían que llevar la carga de la casa y que la carrera que más les daba trabajo en ese momento era esta. Y terminaron estudiando la carrera que el papá quería. De hecho, tengo un caso muy curioso de un conocido que cuando sacó su título fue a la graduación y una vez terminó la graduación le entregó el título al papá y le dijo felicidades, quien se graduó fuiste tú. Ahora yo quiero ser lo que quiero ser en la vida. Le entregó el título al papá, ok, y después de ahí dijo, ahora sí yo quiero estudiar lo que quiero, lo que yo quería desde niño. Entonces hablamos de encontrar un propósito en la vida, de hacer una lista de aquellas cosas que nos conectan con una fecha específica, con un norte, con una dirección, con un objetivo claro, redactado. Yo creo mucho en escribir psicológicamente. Eso está comprobado que no solamente es sanador, sino que permite hablar, verbalizar, exponer, poner en el aquí y el ahora nuestros objetivos. Cuando encontramos un diagnóstico del pasado, entendemos que estas áreas nos han golpeado, nos han tal vez limitado a poder soñar, a creer que podemos desarrollarnos, que somos capaces de llegar hasta donde hemos llegado. Hablamos del presente también que nos conecta con el aquí y el ahora, ok. Muchas personas están en clase, estamos en el trabajo, pero pasamos pensando en una gran cantidad de cosas que nos desligan del presente y nos llevan casualmente a una situación más de ansiedad. No sé si ustedes saben, la ansiedad está conectada con el futuro, la depresión con el presente y, perdón, la depresión con el pasado y la, el, el, y el, la, perdón, la depresión con el pasado. Uno, depresión, pasado, ansiedad con presente, estrés con el presente, ansiedad con el futuro. Ya me enredé, ¿estamos? Siempre se me van esos términos. Muy importante. Entonces, si estás muy ansioso, vamos a bajarle un poco el nivel, vamos a bajar un poco a pasar la marcha y vivir el aquí y el ahora. Si estás muy deprimido el día de hoy, vamos a revisar cuáles creencias nos marcaron desde niños, cómo desde ahí yo puedo empezar a sanar, reconectar y empezar a encontrarle un valor hacia donde yo voy. Y si estás muy, este, estresado, vamos a revisar el presente, ¿ok? Vamos a, a revisar casualmente lo que nos conecta con lo que estamos haciendo en ese momento de presencialidad, donde somos los únicos autores de lo que hacemos, donde somos los únicos escritores de una historia que hoy usted y yo vamos a escribir a través del tema de marca personal. Y bueno, la pregunta más importante también, ¿quién soy? ¿Verdad? ¿Quién soy yo? No, no, ¿quién quiso que mi familia fuera? No que lo que las personas dicen que yo soy, sino quién yo soy internamente. Y es una pregunta que muchas veces en una entrevista laboral nos cuesta decir. ¿A poco ustedes no han ido a una entrevista y les han dicho el reclutador? Cuénteme de usted, Nancy. Ana, cuénteme de usted. Tatiana, Angélica, hable de usted. Y uno quedó viendo para el techo, no sabe dónde decir, no sabe qué hablar. Entonces empieza uno a conectar desde su experiencia laboral. Yo soy licenciado en administración de empresas. No, también muestre su esencia. Yo soy una madre de familia que trabajo, que tengo. Donde puedo también conectar con ese valor natural que soy un ser humano. ¿Ok? Por eso eso es muy, muy, muy importante. Entonces, dentro de esta introspección, quiero darles un regalo. Y no sé si ustedes conocen esta ideología del Ikigai. ¿Alguien sabe la ideología del Ikigai? Es una ideología japonesa. Si usted sabe, levante la mano. ¿Ok? Y si no lo sabe, pues qué bien que hoy lo va a aprender. Este pensamiento del Ikigai conecta con la razón de ser. Y dice textualmente que es el balance perfecto entre habilidades, conocimientos y actividades que amamos, en las que somos buenos, en la que nos pueden pagar y en la que el mundo lo necesita. ¿Qué quiero motivarle yo a ustedes? No podemos generar marca personal si no hacemos este estudio, si no hacemos este ejercicio. ¿Ok? Y yo quiero también, y te reto, si tienes una hoja y un lápiz, yo quiero que en esta charla puedas, vamos a descubrir hoy cuál es nuestro Ikigai. ¿Ok? Por ejemplo, ¿Ok? En mi profesión, ¿qué soy bueno? Y también las personas están dispuestas a pagarme. ¿Ok? En mi vocación, ¿qué es lo que el mundo necesita? Y que también están dispuestos a pagarme. En la misión de vida, ¿qué amo? ¿Qué me conecta con el amor? Y también, ¿qué es lo que el mundo necesita? Y mi pasión, ¿qué es lo que yo amo? Y también lo que soy bueno. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de pasión, va a haber una secante, una intersección entre lo que yo amo hacer y entre lo que soy bueno. ¿Ok? ¿Cómo vamos por ahí? Estoy hablando muy en otro idioma, ¿me van entendiendo? ¿Sí? ¿Les hace sentido lo que estoy hablando? Ahí estás, Eugenia, por ahí, ¿sí? Sí, por acá estoy, vamos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vas viendo? ¿Bien? Bien, bien, aquí vamos aprendiendo. Muy bien, muy bien. Entonces, haz una lista de las cosas que te apasionan, de lo que amas y lo que eres bueno. Ese es tu Ikigai. Vamos a encontrar y a conectar nuestro Ikigai con nuestra profesión, en qué soy bueno y en lo que me pueden pagar por eso. ¿Ok? Vamos a conectar el Ikigai con nuestra misión de vida. ¿Ok? Por lo que me pueden pagar y también por lo que el mundo necesita. ¿Ok? Y también vamos a conectar el Ikigai en nuestra vocación, que es lo que el mundo necesita y además yo amo. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Algún comentario? Pónganme ahí si lo conocían, si no lo conocían. Les invito a hacer este ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio riquísimo de introspección que estoy seguro que les va a dar hallazgos interesantes y sorpresas de quienes somos. ¿Los veo por ahí? ¿No los veo? ¿Cómo vamos? Pónganme una manita. ¿Están comprendiendo? ¿Les está gustando el tema? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir entonces. Igualmente, muchas gracias. ¿Aguín? Sí. ¿Vas a hablar, Eugenia? No, no, no. No. Muy bien. Perfecto. Felicidades. Si usted está agarrando un lápiz y una hoja y está haciendo su Ikigai, déjeme decirle que acabas de definir tu propósito de vida. Emanuel, pero yo tengo 40, yo tengo 50, yo tengo 30. Hay personas que encuentran su propósito de vida después de los 60, 70 años, 50, 40. Viva con intensidad y disfrute el momento en que usted encontró ese Ikigai. ¿Ok? Ese momento de que te conecta con esa razón de ser y que te hace feliz, que el mundo está dispuesto a pagar, que se genera en misión, vocación, profesión y pasión. Vean lo importante que tiene que ver con la marca personal. Y estoy seguro que tal vez más de uno no sabía que esto era parte de la esencia de entender cómo construir una marca personal. Avanzo. Vamos con el proceso de desarrollo. Definir objetivos claros, objetivos medibles, ¿verdad? Pero no solamente objetivos hacia donde quiero estar, sino también que sean medibles y que yo pueda entrar en esta famosa pregunta. ¿Qué ofrezco? Así como una pasta de dientes ofrece frescura, limpieza y una serie de características por las que usted y yo compramos un producto. De esta forma nosotros en nuestra marca personal tenemos que definir esto. Cuando tú estás conectado con lo que y sabes lo que ofreces, estoy seguro que vas a encantar al reclutador. Vas a encantar a la empresa cuando puedas hablar y decir sin necesidad de decir contráteme con solo el hecho de que abras la boca y digas lo que eres y lo que ofreces. Y si el valor agregado que tienes y que tu experiencia va a aportar al nuevo puesto, estoy seguro que tienes una ventaja competitiva entre otras personas. Por supuesto, esa pregunta no puede faltar a quien se lo ofrezco. Le ofreces tu producto a todos. Es tu target todo el mundo. No, hay que definir también un modelo, un público meta. Si estás pensando en emprender, esto se aplica. Si estás pensando en buscar trabajo, ¿cuáles son las empresas a las que yo debería de tocar la puerta? ¿Por qué estas empresas? Psicológicamente buscamos muchas cosas afines al cómo somos, ¿verdad? Y existe también toda una identidad corporativa que debe hacer match entre lo que yo soy, mis valores, mis creencias, incluso mi perfil conductual con lo que la empresa busca y toda una serie de características que por el otro lado en recursos humanos suceden. Y nos toca a nosotros como reclutadores lograr encontrar ese porcentaje de afinidad. Mire, yo le digo mucho a los clientes. Candidatos perfectos no vamos a encontrar, pero sí candidatos afines al puesto que tienen una alta probabilidad de desarrollarse y desplegar todo su potencial en el puesto que usted busca. ¿Ok? Y vean qué interesante esto último, yo producto. ¿Ok? Insisto, así como usted, así como se empaca, se prepara, se limpia, se diseña toda la parte interna y externa con los elementos, los ingredientes, toda la parte gráfica, la parte visual, así también nosotros. ¿Cómo somos como producto? ¿Cómo nos ve la gente? Y vuelvo otra vez a hacer esas preguntas porque eso me conecta también con un tema riquísimo, gente riquísimo, que le llamamos el poder de la mejora continua. Me imagino que estos se los han enseñado en algún momento, en algún curso o tal vez lo han visto en sus trabajos, pero es una metodología que yo personalmente lo aplico y es SMART. ¿Ok? SMART está muy enfocada en poder generar objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Y les pongo a la derecha un ejemplo. ¿Ok? Hoy de pronto usted dice, bueno, yo quiero adelgazar, pero eso no es un objetivo medible. Eso es un deseo que queda implícito en algo que no puedo traducirlo, que si yo lo paso por la metodología SMART, vamos a encontrarle más sentido. Vea, por ejemplo ahí, yo decido que quiero adelgazar 5 kilos, o sea, puntualmente, ¿cuánto quieres adelgazar? ¿Cuándo quiero hacerlo? En 3 meses, ¿cómo lo voy a hacer? Haciendo ejercicio. ¿Ok? Y adicional a eso, ¿qué es relevante? Bueno, comiendo sano, evitando, bueno, cocinando una serie de frutas, verduras en mi casa y además de eso, sin que me suponga un sacrificio. Eso es tomado también del poder de tu marca personal y les hago el reto para que hoy ustedes pasen todos sus objetivos por esta metodología SMART. ¿Ok? Que les conecta también con, acuérdense, muchas veces nosotros engañamos al cerebro. Entonces el cerebro piensa que logro el objetivo y yo camino como flaco, pero sé que tengo que bajar 10 kilos, pero necesito, ¿verdad? Mucha inteligencia emocional y mucha programación neurolingüística para decirle a mi cerebro, ok, vamos a bajar de peso 10 kilos, pero necesito que entiendas que vamos a dejar de comer, que vamos a dejar de ir a comer comida chatarra. Si lo comiamos 5 veces a la semana, vamos a hacerlo solo 2 veces, solo una vez. Y irle dando al cerebro puntuadamente, porque así trabajamos los seres humanos, bajo esa especificidad. ¿Ok? ¿Cómo vamos ahí? ¿Dudas? La María me pone una manita. Muy bien, María. Ivania. Ok, perfecto. Nancy dice, gracias por el espacio. Nancy, yo, a mí no me gustaba escribir. A mí no me gustaba escribir, fue cuando ya empecé a entrar al campo de la psicología que empecé a darme cuenta la importancia de lo que es llevar a un papel y a una hoja y verbalizar muchas veces eso. Eso activa muchas cosas inconscientes en nosotros, que nos lleva muchas veces a retarnos personalmente, a plasmar algo que esté escrito. Muchos grandes proyectos salen de momentos donde agarras una hoja y un papel. De hecho, hay muchas terapias en donde se le pide a un paciente también que pueda escribir una carta contando cómo se siente, qué quiere hacer, por dónde quiere ir. Es algo muy interesante. Ok, de esta parte que no a todos de pronto les es muy sencilla. Hay gente que le encanta escribir, pero hay algunos que les gusta mucho hablar y verbalizarlo. Catherine dice, podría dar un ejemplo de Ikigai. Catherine, con muchísimo gusto. Voy a darle un ejemplo un poco rápido. Ok, por ejemplo, vamos acá a usar esta metodología. Pasión, lo que amas hacer y en lo que eres bueno. A mí me encanta, por ejemplo, bailar y soy muy bueno. Esa es mi pasión. Me encanta mucho bailar y creo que lo hago muy bien, ¿verdad? En mi profesión, en lo que soy bueno y por lo que me pueden pagar. Bueno, yo creo que yo a nivel de asesorando a las empresas me gusta. Creo que soy bueno. He podido ser un consultor que va más allá de la necesidad del cliente. El cliente al final llega con un dolor. Yo me vuelvo su farmacéutico, su psicólogo, su médico y nos toca buscar cuál es la solución para el cliente. Y creo que un cliente estaría dispuesto a pagar por una asesoría que conlleva algo más allá de la milla. La misión, por lo que te pueden pagar y lo que necesita el mundo. Bueno, te voy a contar algo. Yo amo los proyectos de bien social. Una de las cosas que a mí me conecta mucho es poder colaborar con personas, fundaciones o programas de riesgo social. Y muchas veces hay empresas que necesitan voluntarios y que necesitan también personas que puedan también, tal vez no buscando conectar desde la liquidez ni desde hacerme rico con esto, pero creo que también el mundo lo necesita. Y la vocación, que es lo que el mundo necesita y lo que amas. Bueno, me encanta hacer esto. Les digo algo. Yo era una persona muy tímida y aunque me gustaba mucho y admiraba a personas que tuvieran la habilidad para hablar al frente, creo que el mundo necesita escuchar personas que te hablen de un lenguaje fácil de entender y que pueda conectar con una realidad. ¿Sabe? Eso a mí me gusta, me ama, lo amo, perdón. Y cuando tengo la oportunidad de estas charlas, me doy cuenta que cada día hay personas más que necesitan escuchar esto, que necesitan entender que hay una esperanza, que hay una luz, que hay un objetivo en la vida y que hay muchas formas de poder también conectar con eso. Más o menos eso sería como mi Ikigai, un ejemplo así muy general. Ok, creo que Ricardo ahí está compartiendo alguna información. Ricardo, muchas gracias y eso nos aporta muchísimo valor y espero que cada uno de ustedes encuentre hoy su Ikigai. Muy bien, vamos acá. Lanzamiento, el plan de acción. Ok, el momento en donde ya podemos decir en sus marcas listos fuera. ¿Qué incluye esto? Ok, una serie de objetivos, una serie de trabajos que tenemos que planificar, trabajar, accionar para hacer un viaje al futuro. ¿A dónde quiero llegar? Ok, ¿cómo puedo, cómo puedo llegar allá? Y si hoy estoy aquí y mañana estoy 10 años salido de mi realidad, ¿dónde me veo? ¿Dónde quiero estar? La famosa pregunta, muchas veces en reclutamiento, ¿cómo se ve usted aquí a ciertos años? Y tras de eso, ¿cuál es el mensaje final? Ser rico, ser millonario, ser popular, conectar a las personas con su estilo de vida, ayudar a través de mi imagen personal a personas que lo necesitan. Ahí lo dejo para que usted lo pueda sacar, perdón. Tu marca personal está compuesta de habilidades únicas. Eres único, eres única. Nadie en el mundo podrá ser igual a ti. Y si usted quiere buscar ser igual a una persona, le tengo una mala noticia. Solo vas a llegar a ser el número dos. Entonces, hay un poder de la especialización que hoy en día toma mayor relevancia en las empresas. El que tengas y conectes con áreas donde la empresa diga, lo necesito, porque él se sobresale con características y competencias que aportan valor al equipo de trabajo, al área de trabajo y demás. Siempre pregúntese en eso, usted que está yendo a una entrevista, qué de lo que yo sé de lo que tengo de mi interior me conecta con un valor agregado para encontrar ese gancho, ese match que ocupamos en una entrevista laboral o bien en nuestra vida diaria, en nuestro ejercicio laboral y profesional. La marca personal está compuesta de personalidad, que eso es muy complejo. No voy a entrar en ese tema, pero cómo la gente nos ve también, cómo reacciono ante las circunstancias, cuál es el concepto que yo tengo de mí mismo bajo el accionar ante estímulos internos y externos. Conocimientos que vamos adquiriendo, muy enlazado con las habilidades duras, aquellos conocimientos que por exposición a un trabajo, a una capacitación, habilidades académicas, técnicas y demás, vamos adquiriendo. Y por supuesto, no nada despreciable, el autodescubrimiento. Vean, si yo en este momento les abro a ustedes el micrófono y les digo, descríbase, descúbrase. Estoy seguro que más de uno le es más fácil hablar de las cosas malas que de las cosas buenas. Estoy seguro que más de uno no sabríamos ni siquiera por dónde empezar. Entonces, yo quiero también dejarle a usted hoy una tarea. Usted va a grabarse, va a agarrar su celular y se va a grabar y usted va a hablar con usted mismo. Pero vaya siendo una historia desde que usted nació. Vaya conectando con aquellos hechos que probablemente le generen una iniciativa de valorarlos como antes no se valoraba. Aquellas situaciones que hoy por hoy usted dice, perdón la expresión, púchica, pero creo que cómo he sido yo perseverante en la vida. Qué ejemplos he tenido yo a mi alrededor que me han motivado a seguir adelante. Eso es parte también del autodescubrimiento. Vamos a tomar nota de algo también. Ojo, para lograr tu éxito, hoy tienes que decidirte a ser el jefe de marketing de más exitoso de una compañía llamada Emanuel Villaplan Arguello. Póngale la firma. Como dicen, póngale ahí su firma y decida hoy gerenciarte de la responsabilidad tomando acción de tus acciones, valga la redundancia, tomando también conciencia de que tú eres también. Incluso le voy a dar un tip. Se dice que somos el promedio de las cinco personas con las que más nos rodeamos. Cinco. Ok, aquí tengo mi mano. Cinco. Cuente, por favor, a esas cinco personas con las que más te rodean y pregúntate qué valor y qué aporte te están dando. Ok. Te lo dejo ahí. Aspectos importantes de la marca personal, rasgo de personalidad, como lo hablamos anteriormente, ¿verdad? Ligado del conectar del ser, el saber hacer, ok. La forma en la que yo me relaciono, mis relaciones inter e intrapersonales, el paquete de competencias en los niveles que pueda tener desarrolladas. Cuáles son mis pasiones, cuáles son mis intereses, qué es lo que realmente me conecta y me hace feliz. Principios y valores, ¿verdad? Muy ligados también con aquel sistema que fue inculcado desde mi niñez, ¿verdad? Y con el que he vivido y con aquellos preceptos en los que me he criado. Cuáles son mis competencias, ¿verdad? Mis habilidades también, la educación y la experiencia laboral. Vean ustedes todos los aspectos que encierran la marca personal. Cuáles son aquellas influencias que han de una u otra forma marcado mi vida o incluso esas inspiraciones, ¿verdad? Cuáles son las personas que normalmente veo, que yo puedo adquirir cierto conocimiento de ellas. Tu aspecto, tu estilo, ¿verdad? Es un característico que dices que esa persona tiene ese no sé qué que llama la atención. Bueno, tu aspecto, tu estilo de hablar, tu estilo de vestir, tu estilo de comunicarte con las personas. Y insisto, los objetivos, ya hablamos de los smart. El mercado objetivo también. ¿Qué es lo que quiero llegar yo a hacer? ¿Y quién quiero? ¿A quién quiero exponerme? Y por supuesto, buscando esos socios claves. Aquellas personas, mentoras o personas que siempre van a saber un poquito más. Les voy a dar un consejo. Y eso lo leí de un libro que dice, preocúpese cuando en una sala usted es el que sabe más. Y me puso a pensar un poco porque me conectó no con la, con el avaricia o el orgullo, ¿verdad? O la prepotencia. No, no, no. Si no me conecto con el hecho de que yo siempre tengo que procurar estar rodeado de personas que sepan más que yo. Que sean personas que tengan un grado de madurez, de desarrollo, de habilidades, de vida, ¿verdad? Que me puedan aportar para yo poder ser instruido por ellos y también tomar de sus consejos. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Bueno, la marca personal aporta valor y diferencia de la competencia, por supuesto. Entonces, tengo cinco candidatos y de los cinco candidatos, el que realmente mejor se desempeñó, el que me dejó desplegar, el que despliegó todo, perdón, desplegó todas sus competencias, me dejó mirarlo más allá de pronto de sus habilidades técnicas en la persona que queremos en la organización. Esto va a dar mayor visibilidad, mayor exposición, por supuesto. Qué lindo es que en Facebook o en LinkedIn me escriba una empresa y me diga, veo que estás muy enfocado en algo que nosotros necesitamos, quiero hablar contigo, quiero una reunión. Tenemos esta necesidad porque desde ese momento ya una empresa está creyendo en ti. No solo, se dice que muchas personas o empresas compran no solamente por el producto, sino que compran por quien está ofreciendo el producto. Ok, entonces eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Desarrollo una imagen personal, por ejemplo, y profesional que nos coloca en niveles de seguridad mayores a nuestros competidores. Pero también existen unos imperdonables, verdad, que quiero dejarles muy claro. Número uno, no ser tú mismo. Tener marca personal no es buscar parecerse a Emanuel Villaplana, que por cierto no se lo recomiendo. Ser tú mismo es conectarte de la esencia y mostrarte como eres y es muy natural y se va a ver muy natural. No analizar los resultados, eso también es un imperdonable como futuro gestor de tu marca. Hoy vas a tomar tu marca y no vas a dejar que tu marca te domine, porque como te digo, es acción y dirección. Tomas una acción y te enfocas redireccionándola a algo. No te vas a montar en tu marca, no dejes que la marca se monte en ti, por así decirlo, y que más bien maneje tu reputación. Carecer de una estrategia, por supuesto, por eso te matriculaste en este curso, en este taller. También perfiles poco optimizados, o sea, hablemos de redes sociales, trabajados, que no generen valor, que no aporten y sobre todo que no haya una actualización. Para poder yo estar aquí he tenido que actualizarme, he tenido que leer literatura, he tenido que aprender, he tenido que hacer mezcla de mi experiencia personal, profesional, técnica, etcétera, ¿verdad? Y poner en juego todo eso para poder traerles a ustedes algo que espero que sea de valor. Por eso les invito a que seamos como el bambuchino. Me imagino que esto es conocido por algunos, pero el bambuchino, ¿verdad? Se dice que tarda más o menos unos siete o seis, siete años en empezar a ver sus primeros frutos. Pero curiosamente, después de seis semanas, pasados los siete años, el bambuchino logra crecer hasta 30 metros de altura. ¿Qué tiene que ver esto con la marca personal, con la introspección, con el viaje al conocer y demás? Mucho. Desde la impaciencia nosotros no vamos a poder trabajar. Mientras otros están creciendo, se atropellan en el mercado y empiezan a pegar a las paredes buscando métodos efectivos. Tú estás como el bambú creciendo hacia abajo, desarrollando raíces fuertes, sólidas, nutriéndose. Yo no diría que el bambú creció en seis meses. Yo diría el bambú creció en siete años y seis meses. ¿Por qué? Entonces, buscando esa, esa solidez que nos permita hoy poder hablar y convencer a un reclutador de que somos la mejor opción de que tenemos. Vean, es una lástima. Muchas personas pierden una entrevista, no porque no sean buenos laboralmente, sino porque no saben venderse. Y nosotros somos un producto, una marca que tenemos que vendernos y que tenemos que sacar lo mejor para que nos puedan comprar. Creo que entiendo la analogía, ¿verdad? Entonces, el bambú chino tiene esa característica y por eso digo, busquemos esas bases sólidas que nos conectan con nuestro Ikigai también. Algo muy interesante, la mejor manera de hacer es ser. ¿Ok? Yo no hago para tener plata. Yo no hago para sentir que puedo saciar otras necesidades no resueltas en mí. Yo conecto siendo. ¿Ok? Cuando yo conecto desde el hacer, es probable que me desanime, es probable que aborte la misión. ¿Cuántos de ustedes muchas veces han estado en una charla o han estado y salen con ganas de hacer y deshacer y a los tres meses totalmente sus motivaciones se vienen al suelo? Conectemos con una motivación correcta siendo personas. Lo no visible es el ser y el hacer. Lo visible es el tener los resultados. Y eso nos lleva también a entender que son muchas veces patrones que más bien no fue que nos enseñaron, es que no nos enseñaron. Y adoptamos características externas e internas de nuestra personalidad, nuestra familia, nuestras condiciones laborales, culturales, socioculturales, etcétera, que nos llevaron a ser quienes somos hoy. Pero les tengo una buena noticia, si usted está viendo esta charla, tiene 30, 40, 25 años, estás empezando la universidad, incluso si estás hoy por graduarte, estás en el mejor momento de tu vida. Yo quiero que vos te lo digas ahí, decírtelo a la mente y si puedes decirlo, entonces estoy escuchando, decilo, estoy en el mejor momento de mi vida. Y eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. La pregunta que usted se puede hacer hoy es cómo lo aplico a mi marca personal y qué relación tiene esto con la empleabilidad. Vuelvo y repito, el ser. Definimos quiénes somos a través de nuestro autoconocimiento, nuestro ADN, nuestra esencia, qué nos motiva, qué nos conecta, vuelvo e insisto, para poder desarrollar. Porque si vamos a desarrollar marca personal por hacerlo, pues no les tengo una mala noticia, no es la mejor estrategia, ¿ok? Actuamos desde la coherencia, sabiendo que entramos en conciencia, insisto, desde el aquí y el ahora. ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Qué he avanzado? ¿Qué me falta por avanzar? Conecto con mi ser interior, tengo esos diálogos que a muchos nos da miedo, ¿verdad? Emanuel, ¿cómo estuvo el día de hoy? ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Qué tengo pendiente? ¿Cómo puedo abordar mejor las situaciones que me den mayor autoridad delante de las personas para poder ganar credibilidad? Por eso es la pregunta, ¿qué quiero ser y a dónde quiero llegar? ¿Qué les invito hoy, el día, hoy siendo 2 de marzo a las 11 y 48? Vean qué rápido. Habla contigo mismo, cuéntate una verdad, di un poco por qué eres único en el mundo, qué te hace diferente y desde ahí empieza a generar tu marca personal. Hay una metodología que se llama la ventana de Yohari, ¿alguno la conoce? Esto es un acrónimo usado por cuatro, tres o cuatro científicos que desarrollan una metodología para poder llevar en cuadrantes un concepto muy interesante. Muy bien, Verónica, perfecto. De lo que es, también, perfecto, de lo que es el autoconcepto y la percepción externa. Probablemente usted hoy dijo, me siento como una clase de universidad. Pues, bueno, esto es una clase de vida, ¿ok? Y tal vez usted no se imagina que esto tenía que ver con su marca personal, pero también le invito a que haga una ventana de Yohari y pueda desarrollar, ¿verdad? En el área pública, el área ciega, el área pública se habla de que son los aspectos que yo conozco sobre mí y que todos saben cómo yo soy, ¿ok? El área ciega, lo que los demás conocen sobre mí y yo no sé qué tengo. Y eso también sucede, ¿ok? Dice, realmente considero que no es clase universitaria, son más académicas. Buenísimo, buenísimo. Área desconocida, lo que ni yo ni los demás sabemos sobre mí, aquello que muchas veces nos conecta con lo que quiero aprender o probablemente con lo que yo no sé que tenía, pero que en un momento desplegué y pude evidenciar, ¿ok? El área oculta, lo que conozco sobre mí y no cuento a los demás. Todos tenemos un área oculta, señores, todos tenemos. Entonces, les invito a que hagamos una ventana de Yohari hoy y podamos desarrollar esas cuatro áreas que van a ser, como bien dice nuestra amiga por acá. ¿Sí, amiga, verdad? Nan. Ajá. Nan. O sea, aquí dice herramientas para la vida. Correcto. Muy bien. Práctica, ¿ok? Quiero que terminando esta charla, usted pueda mandarle un mensaje de texto a por lo menos unas seis, siete personas, ¿ok? Pongámosle ocho personas. Y vas a mandarle un texto como estos. Tómale la foto. Le doy permiso que le tome la foto. Hola, estoy haciendo una actividad para potenciar mi marca personal. Y en uno de los ejercicios me piden que te pregunte cuáles son mis tres cualidades más positivas y cuáles son mis principales áreas de mejora. Me importa mucho tu opinión, ¿ok? Vamos a agarrar todas estas respuestas, ¿ok? Y vamos a hacer una conclusión con respecto a nuestra posición, ¿verdad? Entre lo que las personas creen que yo soy y cómo yo me veo. Incluso cuando yo hago con esto con varias personas también le digo, busquen a alguien que no les dé vergüenza, ¿verdad? En la calle. Y digan, mire, señor, disculpe, en el bus. Mire, qué pena, yo no lo conozco, pero estoy en un proyecto de vida. Usted quien no me conoce, podría hablar tres cosas de mí brevemente y es interesante lo que ustedes van a escuchar de las personas que no los conocen, ¿ok? Tarea, se los voy a dejar de tarea. Chicos, chicas, hay tres formas de marca personal. Hablamos de la blanca, la que no se gestiona, la que ahí está, la que es potencial, pero que no aporta, no hay gestión, no hay tampoco este trabajo, no hay un plan de acción. Y es por default, ella misma se gestiona, ¿ok? No es la más, pues, recomendada, pero también tenemos una enlatada, ¿ok? Una enlatada, una forzada, una que busca, estas son las, el típico persona que busca ser como otros, que fuerza un poco, incluso logra y se percibe como una persona que no es auténtica, ¿ok? Y tenemos la tercera, que es la gestionada, que es la que espero que usted y yo a partir de hoy podamos hacer, que está relacionada también con toda esta proyección, el lanzamiento, la introspección, el trabajo de quién soy, cómo me veo y todos los aspectos que conectan con esta huella que buscamos, que hoy le vamos a llamar la huella magnética. El resultado, señores y señoras, de una marca personal bien gestionada, va a generar una huella magnética que va a ser atractiva. Ey, esta persona tiene un cierto atractivo que me gusta, me encanta ver cómo habla, su seguridad, su pasión. Esto va a crear adicción. Ey, yo quiero estar con esa persona porque cada vez que estoy con esta persona es grato escucharle, es grato hablar con esta persona. Siempre tiene algo positivo, siempre tiene algo que me aporta valor. Una huella magnética a través de una marca personal bien gestionada va a generar confianza. Hoy por hoy las personas necesitan conectar desde ahí también, sí, que haya mayor confianza, que sea relacionada con nuestros valores, con toda esta percepción que puede tener también un colaborador de sentirse seguro, de sentirse eficaz y eficiente también en su labor. Pero también no solo hablamos en el campo laboral, sino también estamos hablando en la parte personal. Son genuinos, son dignos también de encontrar cierta espontaneidad que lo coloca en una forma un poco graciosa y un poco también natural y creativa. Esa es la palabra que estaba buscando, incluso en sus relaciones. Las personas demuestran asertividad para hablar, tienen el deseo de aportar valor, siempre están pensando en que, aunque sean cinco minutos, poder dejar un valor a una persona con la que estoy conversando. Viven fuera del ego y de la necesidad, no piensan en autocrecer, en autoengrandecerse, no buscan el elogio público, sino son personas que están conectadas desde la humildad, desde el valor también de aportar, como le digo, ¿verdad? Un conocimiento a las personas que lo rodean. Ellas, por ende, van a generar un buen clima, entiéndase clima con el nombre que usted le conozca, ¿verdad? Clima agradable, un clima cálido, un clima favorable para la conversación, para el diálogo, para el intercambio de opiniones, con respeto, bajo la interculturalidad, bajo también el respeto y la asertividad. ¿Verdad? Aprendemos de otros, ¿ok? Generamos una huella también donde siempre decimos, yo aprendo también, hoy yo he aprendido muchísimo de estar con ustedes aquí y espero que ustedes también, ¿verdad? Y tienen un arma secreta, la sonrisa, ¿sí? La sonrisa no solamente genera estímulos, ¿ok? Que conectan con otras ondas cerebrales importantísimas que a nuestro cerebro pasan cosas increíbles a nivel químico para conectar con la felicidad en vez de la depresión. Tienen también una forma muy cálida en que siempre se muestran muy, 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 este, agradables, aunque pueden estar pasando de situaciones, pero logran controlar sus emociones y eso está ligado al eje del autocontrol, ¿ok? Entonces, vamos a activar esa arma secreta también que sería, este, importante que la puedan gestionar. ¿Cómo mejorar y desarrollar tu marca personal? Desde la mañana, gente, desde que usted se levanta y se estira, desde que usted dice buenos días, yo no sé cuántos se dicen a ustedes mismos buenos días, si ustedes de los que lo primero que hacen en la mañana es agarrar el celular y ver quién le ha mandado mensaje, mire, haga el ejercicio, agradezcase, conecte con la gratitud, la gratitud, la gratitud va a generar un poder y un efecto rebote impresionante, donde tu forma, tu actitud de ver la vida en el día va a cambiar. Si usted hoy se levantó sin ganas, primero, incluso aprenda a tener esa memoria del presente, de lo que tengo pendiente, de lo que tengo que hacer, pero antes de lo pendiente, es agradecer, es ver a los lados y poder conectar también con lo que no tengo también y con lo que tengo. Buscar lo bueno y cambiar la actitud, por supuesto, siempre buscar aquello que me favorece, aprender a lavar los logros alcanzar, no, mira, yo hice esto, pero es que era lo mínimo que podía hacer. No, 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 mira, Emanuel, hoy vas a tener una cita contigo mismo y te voy a invitar a McDonald's a comerte un combo, voy a llevarte a Subway, ya hice la publicidad, voy a llevarte a tal lugar o voy a hacer algo que me gusta, que me nivela en cuanto a mi día a día. O sea, eso es parte también de una gestión de una marca personal. Sonríe más a menudo y hablamos de esa herramienta secreta. La dedicación es parte también de gestionar una marca personal, ¿verdad? Yo admiro mucho a los bailarines, este, porque, y específicamente a esta técnica del ballet, porque muchas veces en los teatros se ve algo muy hermoso, muy perfecto, muy lineal, muy sincronizado. La disciplina que esas personas llevan en sus entrenamientos es digna de admirar. Hay una constancia que no se ve, usted podrá ver esas zapatillas, pero debajo de esa zapatilla de ballet hay dedos rotos, hay dedos curitas, hay pies lastimados que han pasado por lesiones, ¿ok? ¿Qué tiene que ver esto con mi marca personal? Igual, dedicamos tiempo a nuestra marca personal, activamos la constancia en nuestras relaciones inter e interpersonales. Esto nos va a generar una interacción mayor con nuestro entorno, con nuestros amigos, con nuestras, nosotros mismos, perdón. Y esto va a ayudar a generar conexiones. Y esto es lo que nos hemos basado en esta charla, hablar de conexiones. Ah, vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Y con esto yo termino en un tiempo récord realmente, porque esto da para hablar de mucho. Pero yo quiero que usted haga una lista de sueños a alcanzar y los pueda enumerar por prioridad, ¿ok? Yo sé que puede ser muy trillado, estamos en el tercer mes de este año 2022, hemos dejado un año literalmente complicado para muchos. No todos están en el mismo barco, algunos pasaron toda esa tormenta del COVID y la siguen pasando en pangas, en lanchas, en yates, en cruceros. No importa dónde usted esté montado, estamos en la misma tormenta. La actitud es lo que cambia. No abortes los sueños. Los sueños son para alcanzarlos, pero tiene que enumerarlos. Desde que conectas con un sueño futuro a un corto, mediano o largo plazo, eso te va a cambiar tu actitud y por ende los demás van a ver un cambio en ti, en tu gestionar, en tu forma de ser. Ya hablamos del ser, el hacer, el saber. Y eso va a permitir también que puedas trabajar en un mejor bienestar del que muchos lo van a ver. Y por supuesto que cuando logres alcanzar ese trabajo ideal, vas a poder decir, creo que eso te hubieron que haberme lo dicho desde hace mucho tiempo. Estoy muy agradecido por el tiempo. Bueno, ahí me pueden buscar en LinkedIn también. Estoy para servirles en lo que ustedes necesiten. Quiero abrir un espacio para que usted me haga su consulta. No sé, Eugenia está por ahí. Eugenia, ¿cómo has visto esto? ¿Qué tal? ¿Qué le parece a todos? Dígame un poco. Me interesa mucho saber, ¿verdad? Como parte de esta introspección que han aprendido el día de hoy y si realmente creen que una charla como esta les ha aportado valor, ¿verdad? Agradeciendo por supuesto a la universidad por este espacio. Muchísimas gracias, Emanuel. De verdad que sí, nos has puesto a reflexionar, ¿verdad? Y a evaluar cuáles son esas prioridades, ¿verdad? Y cuál es esa esencia que tenemos que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Que la tenemos y que está ahí y que se viene a manifestar en muchos casos de una forma en donde tal vez estamos en un proceso de búsqueda de trabajo y no sabemos qué es lo que pasa con nosotros, tenemos un excelente perfil, pero hay algo que no está conectando. Y a veces mucho de eso es en nosotros mismos, ¿verdad? Lo que estamos reflejando, lo que están viendo en nosotros. Entonces, por eso siempre es importante este tipo de reflexiones, ¿verdad? Y es súper importante que nos digan, que nos digan, mira Eugenia, vos has reflexionado sobre esto, has aplicado este tipo de herramienta que te puede ayudar a mejorar y a conocerte mejor y el mismo interactuar con las personas, ¿verdad? Que también nos permite saber cosas que no conocemos de nosotros y nosotras mismas, ¿verdad? Por ese lado, pues ha sido un espacio de mucha reflexión y de mucho aprendizaje. La verdad es que sí y que nos hace, pues, hacer esa introspección y buscar realmente qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Con nosotros y nosotras. Si hay alguna persona que quiera hacer algún comentario, si quiere compartir unos segunditos con nosotros por acá, les podemos habilitar el micrófono con todo gusto. En las opciones de reacciones, ahí está la manita, para que puedan levantar su manita y nosotros les podamos habilitar el micrófono por acá. Mientras vemos, si quieren que les habilitemos micrófonos, hay unos bonitos comentarios, ¿verdad? Este, nos dice, por ejemplo, vamos a ver, bueno, Evelyn, muy interesante la charla, muchas gracias. Nos dice Nan, descubrirlo es nuestra tarea, totalmente, ¿verdad, Emma? Es una tarea que nadie más puede hacer por nosotros. También, vamos a ver, Katherine dice, muchas gracias por la información que a veces uno deja de lado. Exactamente, así es. Gracias por la información muy útil. Ricardo Morales dice, felicitaciones, Emanuel, por la charla. Nos parece, nos hace poner una coma en nuestras vidas y reflexionar. Así es, Ricardo, mejor no lo pudiste saber dicho. Súper, súper reflexiona, ¿qué tenemos que hacer? Verónica nos dice, excelentes conceptos, necesitamos reconsiderar muchos de ellos para proyectarnos cada vez mejor y más conscientes de lo que realmente somos y valemos. Súper, súper importante, ¿verdad, Emma? Lo que dice Verónica, lo que valemos. Que a veces no, nosotros mismos no nos damos el valor que tenemos ni somos conscientes. Y nos dice Luis Zavala, muy bueno el tema, me queda claro que en las entrevistas o postulaciones, además de mi experiencia laboral o los estudios, además debo mostrar todo lo que puedo ofrecer como persona, como ser humano a la empresa. Súper importante. ¿Qué decís vos de esto que nos dice Luis, Emma? Me estaba respondiendo una pregunta acá y no te capté el final otra vez. Ajá, el comentario que nos dice Luis Zavala, que está bastante profundo y muy, muy bonito, dice. Muy bueno el tema. Me queda claro que en las entrevistas o postulaciones, además de mi experiencia laboral o los estudios, debo mostrar todo lo que puedo ofrecer como persona y como ser humano a la empresa. Yo le digo a mis estudiantes de la universidad que reclutar personal es un arte y es una danza donde debemos aprender a llevar el paso con el candidato. Muchas veces hay que aflojar, muchas veces el candidato quiere adelantarse, muchas veces nosotros tenemos que dar una vueltita a un lado, otra, con tal de identificar si realmente él es el ideal, pero no por su apariencia, no por su foto, no por su forma de proyectarse, sino porque, bueno, incluso, a ver, cuántos de nosotros decimos, la apariencia es lo que cuenta, ¿verdad? Y decimos muchas veces que vale, ¿cómo es? Hay un dicho, yo soy muy malo para los dichos, Eugenia, pero hay algo que yo he escuchado en mi familia que dice, más vale no sé qué, que mil palabras. ¿Cómo es? Un accionar que mil palabras. ¿Es así? Más vale un accionar que mil palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nuestro lenguaje corporal, que forma parte de nuestra marca personal, va a hablar más que nosotros duráramos entregar un currículum de 10, 15 páginas. Cuando el colaborador o el futuro colaborador, o sea, el potencial candidato, conoce esta verdad, se da cuenta que yo tengo algo que aportar y también se da cuenta que el reclutador también necesita algo que yo tengo. Eso es algo dual. Yo tengo algo que la empresa necesita y la empresa tiene algo que yo necesito. Y ahí es donde se da esa unión. ¿Ok? Y muy buen comentario. Sí, claro, hay que desplegar, saber cómo desplegarlo. Por eso es que yo no podía hablar de esto, Eugenia, y para todos los que están viendo, da para dar una segunda charla, porque esto es muy amplio. ¿Verdad? Aquí estamos quedando fuera cosas que tal vez en un taller se pueden abarcar para escuchar a la gente, ¿verdad? Y hacer ejercicios por cuestiones de tiempo no se puede. Pero eso también nos lleva a ejecutar, accionar y direccionar, que no es lo mismo. ¿Ok? Decidimos si queremos andar por una carretera de lastre o queremos andar en una pista, ¿verdad? El camino nos puede llevar al mismo lugar, pero la forma en cómo nos direccionamos depende de cómo gestionamos nosotros. ¿Verdad? Y desde ahí tenemos que entrar a conocernos. Yo no sé si usted tal vez sabía que marca personal tenía que ver con esto, pero me gustó mucho el abordaje de cosas que tal vez muy poco se hablan y que también yo he estado en búsqueda de empleo y tengo experiencias de entrevistas laborales que me llevan a entender desde lo que ustedes necesitan y desde lo que los candidatos también pasan en el momento tan decisivo como lo es una entrevista laboral. Así es, Emaí. Y pues bueno, tuvimos este gran espacio y vamos a ver si nos coordinamos otro espacio también para poder darle continuidad y poder seguir apoyando a las personas que nos acompañan en esa búsqueda de esa marca personal que tan importante es para todos y todas nosotras. Así es. Muchísimas gracias. De parte de la Universidad Castro Carazo queremos recordarles que en el chat del evento se está compartiendo un enlace para que puedan ingresar y nos puedan compartir sus comentarios en relación a esta actividad. De antemano les agradecemos muchísimo por todos los valiosos aportes que puedan brindarnos. De parte de la Universidad Castro Carazo, Emanuel, queremos agradecerte, ¿verdad?, por este espacio tan productivo y tan bonito que hemos podido compartir. Por ello, se te confiere a Emanuel Villaplan Arguello el presente certificado por su participación como expositor en la charla marca personal. Se otorga el 2 de marzo del año 2022. Firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, vicerectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria. Emanuel, muchísimas gracias y siempre es un placer que puedas acompañarnos en estos espacios. A ustedes las gracias, de verdad, por la invitación. Para todos y todas ustedes, recordarles que hoy a las 6 de la tarde tenemos otra actividad que es entrevistas por competencias. Mañana también tenemos dos actividades, una a las 11 de la mañana, cómo afrontar una entrevista laboral y a las 6 y 30 de la tarde, competencias y retos para la ampliabilidad que buscan las organizaciones hoy día. Será un placer que puedan acompañarnos y desde ya les esperamos en la actividad de hoy a las 6 de la tarde. Que estén muy bien y gracias por su compañía.